No me importa si te sientes perdida Entre dos caminos Yo puedo esperar hasta que cruces ese camino Porque creo que soy tu destino Contando la historia, eh, eh, cantando la victoria Oh, oh, caminando pelas estrelas, eh, eh, perdido en maravilla Oh, oh, contando la historia, eh, eh, cantando la victoria Oh, oh, caminando pelas estrelas, eh, eh, perdido en maravilla Oh, oh Creo que un día me rendirás y me entregarás tu destino Ningún cuento es una buena historia Sin sufrimiento, sin dolor Hasta que encuentres tu camino Contando la historia, eh, eh, cantando la victoria Oh, oh, caminando pelas estrelas, eh, eh, perdido en maravilla Oh, oh, contando la historia, eh, eh, cantando la victoria Oh, oh, caminando pelas estrelas, eh, eh, perdido en maravilla Oh, oh, caminando pelas estrelas, eh, perdido en maravilla Solo con un beso te haría terminar Ese sufrimiento desamparado Efrutó prohibido en tu pecado Pensando en mil levas a volar Solo con un beso te haría terminar Ese sufrimiento desamparado Contando la historia, eh, eh, cantando la victoria Oh, oh, caminando pelas estrelas, eh, eh, perdido en maravilla Oh, oh, contando la historia, eh, eh, cantando la victoria Oh, oh, caminando pelas estrelas, eh, eh, perdido en maravilla Oh, oh, contando la historia, eh, eh, cantando la victoria Oh, oh, caminando pelas estrelas, eh, eh, perdido en maravilla Oh, oh, contando la historia, eh, eh, cantando la victoria Oh, oh, caminando pelas estrelas, eh, eh, perdido en maravilla Oh, oh